Siempre es necesario leer las entradas, ya sea por pulsadores, sensores, interrupciones, etc. Existen diferentes tipos de lecturas de entradas y vamos a ver cuál es el más eficiente. Para esto yo he puesto dos, tengo la técnica de polling y las interrupciones. La técnica de polling o por sondeo, como se llama también, quiere decir que el microcontrolador va a verificar qué entrada ha sido activada o qué entrada ha cambiado de estado. Por ejemplo, pregunta si es que el pulsador sigue siendo 1 o 0 y esto continúa siendo su rutina. Esta técnica no es la más eficiente de todas, ya que por ejemplo, tiene que preguntar en cada momento si es que ha cambiado el estado de la entrada. Además, atiende la entrada después de haber hecho la consulta. Otra de las opciones para leer entradas es por interrupciones. Y una interrupción puede interrumpir el programa en cualquier momento, en cualquier lugar. Y para esto existe una subrutina llamada interrupciones, ya que por ejemplo, ocurre una interrupción en cualquier momento, este se va de frente a esa subrutina y hace lo que tiene que hacer. Y luego regresa a donde se quedó el programa para continuar. Esto es mucho más eficiente ya que si, por ejemplo, necesitamos que interrumpa sí o sí en el momento y no que esté preguntando y preguntando, entonces nos conviene hacer eso. Es inmediata también y la entrada no tiene que esperar a ser atendida. El de frente es inmediata. Para esto voy a hablar sobre cuatro interrupciones, pero en el video de hoy solamente es una introducción. Hoy es 24 y el viernes 25 estaré publicando dos videos más de aquí el lunes y ese sería el último video de interrupciones. Existen en realidad cuatro, pero una de ellas que fue la interrupción EEI es una interrupción que se activa cuando la memoria EPRON finaliza en la escritura. Pero para esto ya hicimos memoria EPRON, así que esa interrupción ya no vamos a ver. La siguiente que vamos a ver es interrupción externa por activación del pin RB0. También tenemos interrupción RBI que quiere decir el cambio de estado de un pin o cuatro pines desde el RB4 hasta el RB7. También tenemos desbordamiento o TE0I. Es una interrupción del desbordamiento del timer. O sea, el timer llegó al tiempo necesario, a la temporización que se hizo, pues hace una interrupción que avisa al microcontrolador. Estas van a ser las tres interrupciones que vamos a ver en los siguientes videos, jueves y viernes dos de ellas y el día lunes la tercera. Así que sígueme en Facebook, sígueme en Instagram, sígueme en YouTube, sigue conectado acá porque va a haber más videos sobre estas interrupciones. Esto es solamente una introducción que te quería explicar un poco de lo que voy a tratar, de lo que va a ser este video. Así que, chau chau.